¿Sabes por qué te salió este video? Es porque te amo. Y quiero que sepas que en este momento te abrazo. Y te hago sentir este amor inmenso, eterno, dulce y maravilloso que tengo para ti. Estás olvidando el dolor que oprime tu mente. Estás dejando que mis palabras salen en tu corazón. Donde había tristeza, ahora habrá alegría plena y paz en tu interior. Te estoy mirando a cada segundo y este cariño hermoso sigue creciendo. Es mi deseo protegerte, cuidarte, ayudarte a que entiendas estos mensajes que a diario te mando. Haré todo lo que yo tenga que hacer para que cambies tu manera de pensar y de creer. Tú puedes cambiar. Esa es la verdad. Mi santo cariño te puede transformar. Pero ahora tienes que poner tu parte. Y en verdad tienes que creerlo. De nada sirve que yo te hable con amor si tú rechazas lo que te estoy diciendo. Este día decide darte una oportunidad a ti mismo. Y grita con fuerzas. Dios tiene el poder para cambiar mi vida. Arrancar toda la soledad y la tristeza. Encender la llama de mi amor por vivir. Ponte de pie y grítalo otra vez. Hoy puedo cambiar. Me aferro al cariño de mi Padre Celestial. Gracias por ver el video.